Bienvenido a 50 en 50. A sus 17 años, Gloria Morales llegó de manera ilegal en busca de nuevas oportunidades a este país. Después de una gran lucha, ella pudo obtener su ciudadanía. El día de hoy, ella es voluntaria en una organización para ayudar a miembros de nuestras comunidades en que puedan obtener su ciudadanía. Yo llegué a este país a la edad de 17 años, indocumentada. Brinqué el cerro, se puede decir. Y sé lo que es estar aquí en este país indocumentada, ser el sufrimiento que causa, la falta de oportunidades, el estrés y el vivir en la oscuridad. Sé lo que es estar indocumentado y a causa de eso yo he estado involucrada en la justicia social muy recientemente. Me considero una persona muy activa, un líder de la comunidad. Pues a través de toda mi participación, de toda mi vida, de todos mis problemas, yo supe de ese proyecto organizado de San Diego, mejor conocido como SPOP. Esta es una organización no lucrativa, no partidista, multi-fe. Hemos descubierto que en el condado de San Diego hay aproximadamente 170 mil personas que califican para hacerse ciudadanos y no se han hecho. En mi parroquia, en Cristo Rey, establecimos en octubre 18 del 2015 un programa para ayudar a las personas a aplicar para la ciudadanía. Un programa gratis, cero, no les cobramos nada, todo es gratis, solamente tienen que pagar el costo de la aplicación de migración, que ahorita desafortunadamente a partir de diciembre del 23 subió a 725. Pero muchas personas califican para no pagar, califican para el perdón de pagos, pero el programa tiene un préstamo con cero interés revolutivo, lo que significa que una vez que le damos el préstamo a una persona, una vez que esa persona lo paga, ese préstamo se le va a otra persona. Entonces es un programa excelente y no solamente eso, sino que viene con ayuda legal básica. No solamente somos nosotros los voluntarios que les ayudamos a llenar los papeles y esas cosas, sino que si hay un programita, un rostro con la autoridad, con migración, vamos primero con un abogado que nos asesore y que el abogado nos recomienda cuál es la forma mejor para proseguir. Y la aplicación antes de meterla en migración, un abogado la revisa, lo cual yo considero que es excelente. Si nuestro presidente quiere hacer un muro de resistencia en contra de los emigrantes, ¿por qué los emigrantes no nos unimos en valor y hacemos un muro de amistad, de amor, de comunión, de unidad?